Compatriotas, buenas noches. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Como saben, la campaña electoral está llegando a su fin y por eso es importante pedirle que dedique unos minutos a esta reflexión. Hágalo por usted y su familia, pero especialmente por Guatemala. Nuestro país vive un momento crítico de su historia, porque los problemas acumulados de pobreza desempleo e inseguridad han creado una sensación pesimista de que en Guatemala nada puede cambiar. Mi convicción es que el cambio sí es posible, pero para hacer ese cambio Guatemala necesita de un presidente responsable y serio, que tenga conocimiento y experiencia, que asuma riesgos y enfrente amenazas. Un presidente que gobierne con sabiduría, rectitud y prudencia, pero también con mano firme y respeto a la ley. Esta vez no nos podemos equivocar al votar, porque Guatemala no puede continuar con la inseguridad, la falta de oportunidades y la corrupción que hoy prevalece en el país. Los guatemaltecos estamos cansados de tanta muerte, de mentiras y de falsas promesas. Por eso, yo los invito a todas y a todos para que vayan a votar. Recordemos, el voto es libre y secreto. No dejemos que otros decidan nuestro futuro como nación. El verdadero cambio lo representa el Partido Patriota y por eso es importante su decisión. Este 6 de noviembre, votando por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Muy buenas noches.